No sé cómo sucedió, la vida se me fue detrás de ti Me cambiaste, me llenaste el corazón Y ahora ya no queda más dolor Aquel vacío irreparable lo llenaste, oh Señor Aquella vida que era mala, tiene sentido y razón Y estás aquí y puedo soñar Tu presencia me hace volar Solo tu amor tiene la pasión Y si no estás conmigo, soy como un sol Sin brillo ni calor Sé que eres todo lo que buscaba Lo que a mi vida le faltaba Aquel vacío irreparable lo llenaste, oh Señor Aquella vida que era mala, tiene sentido y razón Y estás aquí y puedo soñar Tu presencia me hace volar Solo tu amor tiene la pasión Y si no estás conmigo, soy como un sol Sin brillo ni calor Aquel vacío irreparable lo llenaste, oh Señor Sin brillo ni calor Aquella vida que era mala, tiene sentido y razón Y estás aquí, y puedo soñar, tu presencia, me hace volar Solo tu amor, tiene la pasión, y si no estás conmigo Soy como un sol, sin brillo ni calor Sin brillo ni calor Busco un adorador, que esté dispuesto a entregarse por entero De aquellos que al adorar, lo hacen dándome la gloria tan sinceros Busco un adorador, que esté dispuesto por mi causa a darlo todo Que ese deleito en mi presencia y mi palabra guarde como un tesoro Busco un adorador, yo busco un adorador De esos que ante mi rinden toda su vida De aquellos que ante mi son cual limpia vasiga Donde derramo yo mi gloria y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que no aceptan ofertas de este mundo Que luche por su santidad cada segundo De aquellos que al adorarme, hacen derramar mi unción Yo busco un adorador Busco un adorador Que me alabe en escasez y en abundancia Que su vista eleve al cielo Y en mi ponga su confianza Busco un adorador Que me busque en oración antes de actuar Que no le añada ni le quite a mi palabra La predique como esta Busco un adorador Yo busco un adorador De esos que ante mi rinden toda su vida De aquellos que ante mi son cual limpia vasiga Donde derramo yo mi gloria y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que no aceptan ofertas de este mundo Que luche por su santidad cada segundo De aquellos que al adorarme, hacen derramar mi unción Yo busco un adorador Busco un adorador Que me busque en oración antes de actuar Que no le añada ni le quite a mi palabra La predique como esta Busco un adorador Yo busco un adorador De esos que ante mi rinden toda su vida De aquellos que ante mi son cual limpia vasiga Donde derramo yo mi gloria y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que no aceptan ofertas de este mundo Que luche por su santidad cada segundo De aquellos que al adorarme, hacen derramar mi unción Yo busco un adorador Yo busco un adorador Leí que al sentir de tu poder Lo imposible puede ser De la nada todo lo creación Leí que si en ti puedo creer A mis pies veré caer Potestades y gigantes por ti Todo es posible Cuando invoco con fe A Jesús de Nazaret En tu nombre puedo ordenar al bravo mar Que calle y me deje avanzar aquel lugar Donde mi promesa está En tu nombre Los muros tienen que caer Y cadenas desvanecer Por tu poder Si por tu poder Oh Jesús Leí que Él regala libertad Aquel que cautivo está Aquel que cautivo está Él cambia el llanto en dulce paz Leí que al sur de mi ciudad Hizo algo sin igual Hizo algo sin igual De la tumba hizo a alguien regresar Todo es posible Cuando invoco con fe A Jesús de Nazaret En tu nombre puedo ordenar al bravo mar Que calle y me deje avanzar aquel lugar Donde mi promesa está En tu nombre Los muros tienen que caer Y cadenas desvanecer Y cadenas desvanecer Por tu poder Si por tu poder Tengo el poder Para vencer Y levantarme al caer Para volar Cruzar el mar Y en ti mis sueños alcanzar Por tu poder En tu nombre Puedo ordenar al bravo mar Que calle y me deje avanzar Aquel lugar Donde mi promesa está En tu nombre Los muros tienen que caer Y cadenas desvanecer Por tu poder Si por tu poder Oh Jesús Leí Que al sentir de tu poder Lo imposible puede ser De la nada Todo lo creas tú Leí Que si en ti puedo creer A mis pies veré caer Potestades y gigantes por ti Todo es posible Todo es posible Cuando invoco con fe A Jesús de Nazaret En tu nombre Puedo ordenar al bravo mar Que calle y me deje avanzar Aquel lugar Donde mi promesa está En tu nombre En tu nombre Los muros tienen que caer Y cadenas desvanecer Por tu poder Si por tu poder Oh Jesús Leí Leí Que regalan libertad Aquel que cautivo está Él cambia el llanto En dulce paz Leí Leí Que al sur de mi ciudad Hizo algo sin igual De la tumba hizo a alguien regresar Todo es posible Cuando invoco con fe A Jesús de Nazaret En tu nombre En tu nombre Puedo ordenar al bravo mar Que calle y me deje avanzar Aquel lugar Donde mi promesa está En tu nombre Los muros tienen que caer Y cadenas desvanecer Por tu poder Si por tu poder Tengo el poder Para vencer Y levantarme Al caer Para volar Cruzar el mar Y en ti Mis sueños Alcanzar Por tu poder En tu nombre En tu nombre Puedo ordenar al bravo mar Que calle y me deje avanzar Aquel lugar Donde mi promesa está En tu nombre Los muros tienen que caer Y cadenas desvanecer Por tu poder Si por tu poder Oh Jesús Y cadenas desvanecer En tu nombre En tu nombre En tu nombre Busco un adorador que esté dispuesto a entregarse por entero Y aquellos que al adorar lo hacen dándome la gloria tan sinceros Busco un adorador que esté dispuesto por mi causa a darlo todo Que ese deleite en mi presencia y mi palabra guarde como un tesoro Busco un adorador, yo busco un adorador De esos que ante mí rinden toda su vida Y aquellos que ante mí son cual limpia básica Donde derramo yo mi gloria y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que no aceptan ofertas de este mundo Que luche por su santidad cada segundo De aquellos que al adorarme hacen derramar mi unción Yo busco un adorador Busco un adorador Que me alabe en escasez y en abundancia Que su vista eleve al cielo Y en mí ponga su confianza Busco un adorador Que me busque en oración antes de actuar Que no le añada ni le quite a mi palabra La predique como esta Busco un adorador Yo busco un adorador De esos que ante mí rinden toda su vida De aquellos que ante mí son cual limpia básica Donde derramo yo mi gloria y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que ante mí rinden toda su vida De esos que no aceptan ofertas de este mundo Que luche por su santidad cada segundo De aquellos que al adorarme hacen derramar mi unción Yo busco un adorador Busco un adorador Que me busque en oración antes de actuar Que no le añada ni le quite a mi palabra La predique como esta Busco un adorador Yo busco un adorador De esos que ante mí rinden toda su vida De aquellos que ante mí son cual limpia básica Donde derramo yo mi gloria y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que no aceptan ofertas de este mundo Que luche por su santidad cada segundo De aquellos que al adorarme hacen derramar mi unción Yo busco un adorador 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 Mi desespero se transforma en consuelo Cuando clamo al Dios del cielo Él hace calmar la tempestad Eres mi esperanza Mi confianza y mi luz Jesús No estoy solo Porque sé bien que tú Señor Estás conmigo Como estupiste, como hiciste Con Abraham y con Daniel Vivo seguro porque tú cuidas de mí Estás conmigo En cada tripulación En mi cantar, en mi oración Yo te puedo sentir Justo aquí, conmigo Señor En el camino He tropezado y he caído Más Él me ha levantado Su voz me da valor para seguir En el peligro, con sus brazos me rodea Por mi levanta bandera Él es el todo en mi vivir Eres mi esperanza Mi confianza y mi luz No estoy solo No estoy solo Porque sé bien que tú Señor Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Como estupiste, como hiciste Con Abraham y con Daniel Mi voz seguro Mi voz seguro porque tú cuidas de mí Estás conmigo En cada tripulación En mi cantar, en mi oración Yo te puedo sentir Justo aquí Conmigo Señor Conmigo Señor Conmigo Señor Estás conmigo Estás conmigo Como estupiste, como hiciste Con Abraham y con Daniel Mi voz seguro porque tú cuidas de mí Estás conmigo En cada tripulación En mi cantar, en mi oración Yo te puedo sentir Justo aquí Conmigo Señor Oh 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 Que te deje pasar, en el nombre de Jesús así será Si a la enfermedad le ordenaras marcharse Se iría para nunca regresar Declara lo contrario a lo que es oro a tu vida Desata con poder una palabra ungida Si declaras palabras de fe, si de fe Verían tantos muros caer y desvanecer Si declaras palabras de Dios con poder Los enfermos sanarían, débiles fuertes serían Si en la oscuridad tú declaras la luz El camino con su luz podrás andar Si con fe pides hoy que eres un vencedor Te serías sobre toda potestad Declara lo contrario a lo que es oro a tu vida Desata con poder una palabra ungida Si declaras palabras de fe, si de fe Verían tantos muros caer y desvanecer Si declaras palabras de Dios con poder Los enfermos sanarían, débiles fuertes serían Declara que Dios transformará tu vida Aunque no es lo que ves Declara que hoy Él sana tus heridas En su nombre hay poder Si declaras palabras de fe, si de fe Verían tantos muros caer Y desvanecer Y desvanecer Si declaras palabras de Dios con poder Los enfermos sanarían, débiles fuertes serían Si declaras palabras de fe, si de fe Verían tantos muros caer y desvanecer Si declaras palabras de Dios con poder Los enfermos con poder Los enfermos sanarían, débiles fuertes serían Y desvanecer Si declaras palabras de fe, si de fe Tú verás esos muros caer Una palabra y ya verás que moverás montañas Si la declaras con fe, ella nunca te falla Si declaras palabras de fe Tú verás esos muros caer Una palabra y ya verás que moverás montañas Si la declaras con fe, ella nunca te falla Si, ellos creen que me he olvidado de ti Tal vez, porque he flaqueado y no soy como fui La verdad en parte es así Aquel fuego inmenso que envolvía mi ser Está aquí, tan solo debo acercarme a él Humillarme y arderá otra vez Es tan grande lo vivido Lo que has hecho conmigo Que apartarme hoy no puedo Porque estoy agradecido Olvidarte no podría Tan lejos de ti me perdería Sería imposible andar tan lejos de ti en mi caminar Olvidarte no podría Si me devolviste ayer la vida Quiero vivir para ti y nunca más volver atrás Mi Dios real Sé que tu espíritu me hace recordar Momentos tan sublimes no los puedo borrar ¿Dónde pudo crecer tanto mi fe? En los afanes me he envuelto Reconozco que he fallado Te doy mi corazón, no miento Quiero volver a tu lado Olvidarte no podría Olvidarte no podría Tan lejos de ti me perdería Sería imposible andar tan lejos de ti en mi caminar Olvidarte no podría Si me devolviste ayer la vida Quiero vivir para ti y nunca más volver atrás Mi Dios real En los afanes me he envuelto Reconozco que he fallado Te doy mi corazón, no miento Quiero volver a tu lado Olvidarte no podría Tan lejos de ti me perdería Sería imposible andar tan lejos de ti en mi caminar Olvidarte no podría Si me devolviste ayer la vida Quiero vivir para ti y nunca más volver atrás Mi Dios real Nunca más volver atrás Mi Dios real Música Música Hay en mí muchas razones para amarte Para rendirme y postrarme en adoración Hay en mí una alabanza, un motivo Un corazón agradecido que solo late por ti Y es por eso cantaré que con tu amor voy a vencer Imposible ya no hay porque a mi lado tú estás Si tú eres mi fuerza y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta Eres mi aliento, mi pan, mi sustento Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Hay en mí un fuego que me quema, que me abraza y me llena Que me hace cantar de tu amor De tu gracia y tu perdón De lo bueno que tú has sido conmigo Señor Y es por eso cantaré que con tu amor voy a vencer Imposible ya no hay porque a mi lado tú estás Si tú eres mi fuerza y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta Tú eres mi aliento, mi pan, mi sustento Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres mi aliento, mi amor que refresca en el desierto Tú eres mi aliento, mi amor que refresca en el desierto Tú eres mi fuerza y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta Tú eres mi aliento, mi amor que refresca en el desierto Tú eres mi aliento, mi pan, mi sustento 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 Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres mi aliento, mi pan, mi sustento Si tú eres mi fuerza y mi fuerza y mi fortaleza Tú eres mi fuerza y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta tormenta. Eres mi aliento, mi pan, mi sustento. Tú eres el agua que refresca en el desierto. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor, amigo. ¡Suscríbete al canal! Y comparar lo que has dicho que será. Me emociono al imaginar que tú regresarás. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. Tú, por mí vendrás, así será. Yo sé que te daré en gloria a volar. Tú, pronto llegarás, tu pueblo a buscar. Espero ese día que por mí regresarás. Al mirar y contemplar las riquezas que vendrán, me asombro al imaginar que pronto llegarás. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. Tú, por mí vendrás, así será. Yo sé que te daré en gloria a volar. Tú, pronto llegarás, tu pueblo a buscar. Espero ese día que te daré en gloria a volar. Espero ese día que por mí regresarás. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. Tú, por mí vendrás, así será. Yo sé que te daré en gloria a volar. Tú, pronto llegarás, tu pueblo a buscar. Espero ese día que por mí regresarás. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. Tú, por mí vendrás, así será. Yo sé que te daré en gloria a volar. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. Tú, pronto llegarás, tu pueblo a buscar. Espero ese día que por mí regresarás. Coronado de victoria y de majestad, una trompeta tu llegada avisará. No seré yo el que te juzgue en mi dolor. Primera piedra no voy a lanzar. En mi proceso voy a madurar. En tu palabra puedo descansar. No importa el tiempo que tenga que esperar. Sé que tu gloria en mí se reflejará. Tú prometiste y lo cumplirás. Y sé que tú no fallarás. En tu presencia es pequeña la dificultad. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a esperar en ti, oh Señor, siempre tienes la salida. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a confiar en ti, oh mi Dios. Tus promesas tienen vida. Tienen vida. Tienen vida. No voy a cuestionar tu obra, Señor. No seré yo el que te juzgue en mi dolor. Primera piedra no voy a lanzar. Primera piedra no voy a lanzar. En mi proceso voy a madurar. En tu palabra puedo descansar. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a esperar en ti, oh Señor, siempre tienes la salida. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a confiar en ti, oh mi Dios. Tus promesas tienen vida. Aunque quiera mi alma desmayar. Sé que tus brazos me sostendrán. Aunque parezca difícil mi situación. Viviré confiado porque tienes el control. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a esperar en ti, oh Señor, siempre tienes la salida. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a confiar en ti, oh mi Dios. Tus promesas tienen vida. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a esperar en ti, oh Señor, siempre tienes la salida. Aunque tenga que esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a esperar mil veces y vivir el tiempo de rodillas. Voy a confiar en ti, oh mi Dios. Tus promesas tienen vida. 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 Tu gloria, obrando en mi vida, he visto tu gloria, tu mano extendida, te he visto dividir el mar, para que pueda avanzar, y en victoria adorar, yo he visto tu gloria. He visto, que la tempestad me has dado paz y calma, has llevado sobre ti todas mis cargas, al caer con brazo fuerte me levantas, he visto ángeles descender a mi alrededor, cuando en la batalla he sentido temor. Yo he visto tu gloria, obrando en mi vida, he visto tu gloria, tu mano extendida, Te he visto dividir el mar, para que pueda avanzar, y en victoria adorar, yo he visto tu gloria. He visto ángeles descender a mi alrededor, cuando en la batalla he sentido temor, Yo he visto tu gloria, obrando en mi vida, he visto tu gloria, tu mano extendida, Te he visto dividir el mar, para que pueda avanzar, y en victoria adorar, yo he visto tu gloria. He visto ángeles descender a mi alrededor. No sé cómo sucedió, la vida se me fue detrás de ti, me cambiaste, me llenaste el corazón, Y ahora, ya no queda más dolor, aquel vacío irreparable, lo llenaste, oh Señor, Aquella vida que era mala, tiene sentido y razón. Y estás aquí, y puedo soñar, tu presencia, me hace volar. Solo tu amor, solo tu amor, tiene la pasión, y si no estás conmigo, soy como un sol, sin brillo ni calor. Sé que eres todo, lo que buscaba, lo que a mi vida le faltaba, aquel vacío irreparable, lo llenaste, oh Señor. Y estás aquí, y puedo soñar, tu presencia, me hace volar. Solo tu amor, solo tu amor, tiene la pasión, y si no estás conmigo, soy como un sol, sin brillo ni calor. Aquel vacío irreparable, lo llenaste, oh Señor, aquella vida que era nada, tiene sentido y razón. Y estás aquí, y puedo soñar, tu presencia, me hace volar. Solo tu amor, solo tu amor, tiene la pasión, y si no estás conmigo, soy como un sol, sin brillo ni calor. Sin brillo ni calor. Hay en mí, muchas razones para amarte. Para rendirme y postrarme en adoración Hay en mí Una alabanza, un motivo Un corazón agradecido Que solo late por ti Y es por eso cantaré Que con tu amor voy a vencer Imposible ya no hay Porque a mi lado tú estás Si tú eres mi fuerza Y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta Eres mi alento Mi pan, mi sustento Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Hay en mí Un fuego que me quema Que me abraza y me llena Que me hace cantar De tu amor De tu gracia y tu perdón De lo bueno que tú has sido Conmigo Señor Y es por eso cantaré Que con tu amor voy a vencer Imposible ya no hay Porque a mi lado tú Porque a mi lado tú estás Porque a mi lado tú estás Si tú eres mi fuerza Y mi fortaleza Y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta Tú eres mi aliento Mi pan, mi sustento Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres el agua que alivia y calma la tormenta Tú eres el agua que alivia y calma la tormenta Tú eres mi Dios Tú eres mi aliento Tú eres mi aliento Tú eres mi pan, mi sustento Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres mi fuerza Y mi fortaleza Tú eres la voz que alivia y calma la tormenta Tú eres mi aliento Mi pan, mi sustento Tú eres mi aliento Tú eres el agua que refresca en el desierto Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Amigo de Él 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 He aprendido a gozarme en el dilema En la angustia y en las pruebas Porque tú, mi Dios, peleas por mí Mi desespero se transforma en consuelo Cuando clamo al Dios del cielo Cuando clamo al Dios del cielo Él hace calmar la tempestad Eres mi esperanza Mi confianza y mi luz Jesús, Jesús Jesús No estoy solo Porque sé bien que tú Señor Estás conmigo Estás conmigo Como estuviste con Moisés Con Abraham y con Daniel Vivo seguro porque tú cuidas de mí Estás conmigo En cada tripulación En mi cantar, en mi oración Yo te puedo sentir justo aquí Conmigo Señor En el camino He tropezado y he caído Más Él me ha levantado Su voz me da valor Para seguir En el peligro Con sus brazos me rodea Por mí levanta bandera Él es el todo en mi vivir Eres mi esperanza Mi confianza y mi luz No estoy solo Porque sé bien que tú Señor Señor Estás conmigo Como estuviste con Moisés Con Abraham y con Daniel Vivo seguro porque tú cuidas de mí Estás conmigo En cada tripulación En mi cantar, en mi oración En mi cantar, en mi oración Yo te puedo sentir justo aquí Conmigo Señor Conmigo Señor Estás conmigo Como estuviste con Moisés Con Abraham y con Daniel Vivo seguro porque tú cuidas de mí Estás conmigo En cada tripulación En mi cantar, en mi oración Yo te puedo sentir justo aquí Conmigo Señor He visto Que la enfermedad has sido tú Tú mi sanador Y en la escasez has sido tú Mi proveedor Ese gozo inexplicable en el dolor He visto ángeles descender A mi alrededor Cuando en la batalla He sentido temor Yo he visto tu gloria Obrando en mi vida He visto tu gloria Tu mano extendida Te he visto dividir el mar Para que pueda avanzar Para que pueda avanzar Y en victoria Adorar Yo he visto tu gloria He visto que la tempestad Me has dado paz y calma Has llevado sobre ti Todas mis cargas Al caer con brazos Al caer con brazos fuerte Me levantas Yo he visto que la tempestad Yo he visto ángeles descender A mi alrededor Cuando en la batalla He sentido temor Yo he visto tu gloria Obrando en mi vida Obrando en mi vida He visto tu gloria Tu mano extendida Te he visto dividir el mar Para que pueda avanzar Y en victoria Adorar Yo he visto tu gloria He visto ángeles descender A mi alrededor Cuando en la batalla He sentido temor Yo he visto tu gloria Obrando en mi vida Obrando en mi vida He visto tu gloria Tu mano extendida Te he visto dividir el mar Para que pueda avanzar Y en victoria Adorar Yo he visto tu gloria He visto ángeles descender A mi alrededor Si ellos creen que me he olvidado de ti Tal vez Porque he flaqueado Y no soy como fui La verdad en parte es así Aquel Fuego inmenso Que envolvía mi ser Está aquí Tan solo debo acercarme a él Humillarme y arderá otra vez Es tan grande lo vivido Lo que has hecho conmigo Que apartarme hoy no puedo Porque estoy agradecido Olvidarte no podría Tan lejos de ti me perdería Sería imposible andar Tan lejos de ti En mi caminar Olvidarte no podría Si me devolviste ayer la vida Quiero vivir para ti Y nunca más volverá atrás Mi Dios real Sé 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 Que tu espíritu me hace recordar Momentos Tan sublimes No los puedo borrar Donde pudo crecer Tanto mi fe En los afanes Me he envuelto Reconozco que he fallado Te doy mi corazón No miento Quiero volver a tu lado Olvidarte no podría Tan lejos de ti me perdería Sería imposible andar Tan lejos de ti En mi caminar Olvidarte no podría Si me devolviste ayer la vida Quiero vivir para ti Y nunca más volverá atrás Mi Dios real En los afanes Me he envuelto Reconozco que he fallado Te doy mi corazón No miento Quiero volver a tu lado Olvidarte no podría Tan lejos de ti Tan lejos de ti me perdería Sería imposible andar Tan lejos de ti En mi caminar Olvidarte no podría Si me devolviste ayer la vida Quiero vivir para ti Y nunca más volverá atrás Mi Dios real Nunca más volverá atrás Mi Dios real Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Si dijeras al mar Que te deje pasar En el nombre de Jesús Así será Si a la enfermedad Le ordenaras marcharse Se iría para nunca regresar De cara a lo contrario A lo que es oro A tu vida Desata con poder Una palabra Aguida Si declaras palabras De fe Si de fe Venirás a tus muros Caer Y desvanecer Si declaras palabras De Dios Con poder Los enfermos Salarían Débiles fuertes Serían Si en la oscuridad Tú declaras Tu declaras la luz El camino Con su luz Podrás andar Si con fe Pides hoy Que eres un vencedor Vencerías Sobre toda Por te sal Declara lo contrario A lo que es oro A tu vida Desata con poder Una palabra Aguida Si declaras palabras De fe Si de fe Venirás a tus muros Caer Y desvanecer Si declaras palabras De Dios Con poder Los enfermos Salarían Débiles fuertes Serían Declara Que Dios Transformará Tu vida Aunque no es Lo que ves Declara Que hoy Él sana Tus heridas En su nombre Hay poder Si declaras palabras De fe Si de fe Venirás a tus muros Caer Y desvanecer Si declaras palabras De Dios Con poder Los enfermos Salarían Débiles fuertes Serían Si declaras Palabras De fe Si de fe Venirás a tus muros Caer Y desvanecer Si declaras Palabras De Dios Con poder Los enfermos Salarían Débiles fuertes Serían Lo sé Lo sé Lo sé Si declaras Palabras De fe Lo sé Lo sé Tu verás De esos muros Caer Lo sé Lo sé Una palabra Ya verás Que moverás Montañas Lo sé Lo sé Si la declaras Con fe Ella nunca te falla Lo sé Lo sé Si declaras Palabras De fe Lo sé Lo sé Tu verás De esos muros Caer Lo sé Lo sé Una palabra Ya verás Que moverás Montañas Lo sé Lo sé Si declaras No voy a cuestionar Tu obra Señor No seré yo El que te juzgue En mi dolor Primera piedra No voy a lanzar En mi proceso Voy a madurar En tu palabra Puedo Descansar No importa El tiempo Que tenga Que esperar Sé que tu gloria En mi Se reflejará Tú prometiste Y lo cumplirás Y sé que tú No fallarás En tu presencia En tu presencia Es pequeña La dificultad Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a esperar En ti Oh Señor Siempre tienes La salida Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a confiar En ti Oh mi Dios Tus promesas Tienen vida Tienen vida No voy a cuestionar Tu obra Señor No seré yo El que te juzgue En mi dolor Primera piedra No voy a lanzar En mi proceso Voy a madurar En tu palabra Puedo Descansar Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a esperar En ti Oh Señor Siempre tienes La salida Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a confiar En ti Oh mi Dios Tus promesas Tienen vida Aunque quiera Mi alma Desmayar Sé que tus brazos Me sostendrán Aunque parezca Difícil Mi situación Viviré confiado Porque tienes El control Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a esperar En ti Oh Señor Siempre tienes La salida Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a confiar En ti Oh mi Dios Tus promesas Tienen vida Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a esperar En ti Oh Señor Siempre tienes La salida Aunque tenga Que esperar Mil veces Y vivir El tiempo De rodillas Voy a confiar En ti Oh mi Dios Tus promesas Tienen vida Tienen vida El tiempo Yui Law Tod iyi Desnudo Tienen vida De rodillas Caja Caja Tiene vida Al leer y comparar lo que has dicho que será Me emociono al imaginar que tú regresarás Coronado de victoria y de majestad Una trompeta tu llegada avisará Tú por mí vendrás Así será Yo sé que te veré En gloria a volar Tú pronto llegarás Tu pueblo a buscar Espero ese día que por mí regresarás Al mirar y contemplar las riquezas que vendrán Me asombro al imaginar que pronto llegarás Coronado de victoria y de majestad Una trompeta tu llegada avisará Tú por mí vendrás Así será Yo sé que te veré En gloria a volar Tú pronto llegarás Tu pueblo a buscar Tu pueblo a buscar Espero ese día que por mí regresarás Coronado de victoria y de majestad Una trompeta de victoria y de majestad Una trompeta tu llegada avisará Tú por mí vendrás Así será Así será Yo sé que te veré En gloria a volar Tú pronto llegarás Tu pueblo a buscar Espero ese día que por mí regresarás Espero ese día que por mí regresarás Tú por mí vendrás Así será Yo sé que te veré En gloria a volar Tú pronto llegarás Tú pronto llegarás Tu pueblo a buscar Espero ese día que por mí regresarás Oh, oh, oh Tú pronto llegarás Tú pronto llegarás Tú pronto llegarás